Continuamos con más información. ¿Quién está regulando las construcciones que se realizan en San Pedro Garza García? Esta semana han ocurrido dos accidentes. Uno de ellos, con saldo fatal, fue el miércoles por la noche, como le informamos aquí, con saldo de dos trabajadores fallecidos. Bueno, hoy, viernes, estuvo a punto de ocurrir una tragedia en el centrito de la colonia del Valle. El miércoles por la noche, dos obreros murieron al registrarse un derrumbe en un edificio en construcción en la avenida Vasconcelos. El jueves por la mañana, el secretario general de San Pedro aseguró que revisarían todas las edificaciones en proceso para verificar que cumplan con las medidas de seguridad. La mañana de este viernes, otro siniestro. Una carga de cemento se desplomó de lo alto de un edificio en construcción en el cruce de Río Misisipi y Río Grijalva en el centrito de Valle. El octavo piso, una viga se vino abajo y dañó cristales de la plaza y los vehículos. Pues el más dañado es este vehículo, aquí al frente. Estamos esperando los seguros de los vehículos para ver cómo se va a proceder. Si les gusta levantar cargos, pues lo hacemos cargo nosotros con el padrón de actas y procedemos. ¿No hay lesionados? No hay lesionados, no hay nada, son puros daños. En total fueron 10 los vehículos afectados, cuyos dueños por fortuna no pasaban por el lugar en el momento justo del desplome. Vendí mi carro que estaba fuera de la plaza, iba entrando porque iba a recoger una carga que estaba muy pesada y en eso cayó el cemento de las piedras. ¿Qué pensó que había pasado? ¿Eh? ¿Qué pensó que había pasado? No, pues desde que iba entrando la primera vez vi muy cerca el edificio y dije, ah caray no voy a asaltarme aquí en una piedra o algo y pues sí, sí pasó. La decisión es suya, a como quiera proceder estamos concediendo. Levantamos un padrón de actas para códec y de lo contrario ustedes tienen que el seguro saldrá. Y proceder en contra de la obra, ustedes saben. Y la plaza también. Lo que ustedes nos digan es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo del Ministerio Público? No, nosotros levantamos actas por daños a sus vehículos. Tras el incidente y a pesar de este fue como si nada hubiera ocurrido. Los obreros continuaron su trabajo sin arneces de seguridad, sin instalar mallas o redes protectoras, sin cumplir con las normas, pues nadie del municipio vigila que lo haga. Josué González, Noticieros Televisa.